Esto me va a hacer valorar más a Nav. Vamos a escuchar Babyface Ray. Ron Artest. Espero... Espero referencias muy buenas. Alguien que tenía una referencia muy buena a Ron Artest era Jit. En The Forever Story no recuerdo exactamente qué canción que decía. I'm an artist. Ron Artest with the gun. Give my world peace. Buah, qué barbaridad. Qué barbaridad. Y ya está. Mis dieces. Mis dieces. Increíble. Acaban de samplear las palabras de Ron Artest de las finales de 2010, si no recuerdo mal. En las que Ron Artest metió un triple crucial para ganar el partido y eventualmente las finales. Oh, qué maravilla. Y ya me han ganado. Ya me han ganado. Mellow Hoodie, Mellow. Oh, está flotando. Está flotando. Qué bien va a entrar For It's a Dog aquí, eh. Uh, uh, uh. Qué barbaridad. Piel de gallina, señores. No me esperaba un temita tan bueno, eh, señores. Hasta pensé que era Kodak. Sí, sí. Es que yo no lo decía por decir lo de For It's a Dog. Es que es Kodak. Es que es Kodak. Es que es Kodak. Es de lo mejor del mes, sin duda. Sin duda. Buenísima. Ya para empezar, con ese sample de Ron Artest, es que es brutal. Es que eso es brutal. Pero es que además no decepcionan con la canción. Me hubiera gustado que el verso de For It's a Dog hubiera sido un pelín más largo. Mandó el verso por audio de WhatsApp, sí. No de WhatsApp 2, pero sí. Pero por lo demás, muy buena. La Double XL de For It's a Dog, eso lo vamos a omitir. Eso nos vamos a olvidar, ¿vale? Eso no lo vamos a mencionar. No vamos a mencionar eso. Porque, madre mía, dicen que solo tienes una oportunidad de causar una buena primera impresión. Esa fue mi primera impresión con For It's a Dog. Y, madre mía, madre mía, lo acabó arreglando, se acabó redimiendo, pero lo del Cypher de la Double XL, no sé qué fue. Ese año en general de la Double XL fue terrible. El siguiente también, así que este último ya es que ni lo he cubierto, porque es que es malísimo. Pero sí, esta canción, Ron Artest, muy, muy buena. Muy buena. Y Babyface Ray, que tengo que adentrarme más en su música, porque me ha gustado mucho su verso. Flotaba como si fuera Lucky, como si fuera Lucky, tío. Como si fuera Lucky sin hacer tanto mamble. Pero sí flotando, fluyendo, muy bien. Si te gusta Lucky, te gusta Babyface Ray, claro. Sí, sí, sí. Mejor verso de Double XL es de Denzel Curry. No vamos a abrir el melón, eh, de la Double XL de 2016. Es un buen melón a abrir, eh. Bye, puis, baby. Cale espér�ada, seméinia pepco, en Baraluf. Y en el celeste de la la